... Estamos en la escuela donde enseguida vamos a participar de un acto Un acto donde se va a hacer una donación, aparte que estamos mostrando en este momento Todo lo que es el parque, el parque que han arreglado, limpiado, cortado el pasto, pintado Bueno, la gente del centro de gestión de acá de Las Palmas Y ahí está, miren, todo el predio, limpio, bancos pintados Buen laburo, buen laburo para los chicos Y ampliaron la posibilidad de que los chicos puedan desplazarse por todo este predio Estamos también en el tiempo donde esta escuela está cumpliendo 50 años No es poco y lo está celebrando de esta manera, con colaboración de la sociedad En este caso del centro de gestión acá de Las Palmas Y hoy vamos a estar en presencia de la donación Una importante donación de un concejal Quien va a donar parte de su dieta Parte de su dieta y eso es importantísimo Y no siempre se dan estas cosas Así que tenemos la presencia de un concejal Enseguida empieza el acto